amigos y familia muy buenos días en esta hora nos encontramos aquí en esta hora de la madrugada la una de la mañana especialmente haciendo este vídeo de oración y de sanación por los enfermos que hay en clínicas en hospitales en casas de salud en orfanatos en sanatorios en cualquier lugar donde hay enfermos dolor desesperación angustia usted que se encuentra viendo este vídeo en este momento en cualquier sitio y lugar en cualquier país en cualquier ciudad cualquier lugar donde usted encuentre en su casa vamos a hacer esta poderosa oración a nuestros hermanos espirituales a nuestros médicos espirituales y muy en especial a nuestro querido médico doctor josé rigurio hernández por la sanación de todas nuestras enfermedades conocidas o desconocidas enfermedades incurable para que a partir de este momento seamos curados y seamos sanados de toda enfermedad de todo dolor de todo sufrimiento nos encomendamos a dios con su infinito poder bondad de amor y misericordia y le pedimos humildemente con todo nuestro corazón con toda nuestra fe para que nos asista algún familiar algún ser querido nuestro papá nuestra mamá un hermano un familiar esposa un hijo cualquier enfermedad el esposo cualquier persona que esté padeciendo alguna enfermedad sea cáncer enfermedades conocidas desconocidas desconocidas para que a través de la infinita poder infinito poder bondad de amor y misericordia de dios nuestro padre celestial seamos curados seamos sanados por dentro y por fuera vamos a hacer esta oración que esta es la oración que cura todas las enfermedades nos encomendamos a dios con la bendición en nombre del padre del hijo y del espíritu santo oh mi buen jesús te alabo y te adoro te amo con todo mi corazón y te agradezco tu entrega por nosotros en la cruz acudo ante ti sabiendo que estás siempre a nuestro lado y que todo lo ves que todo lo sabes y que nunca nos abandonas tú que concedes vida y abundancia y eres médico verdadero dador de salud tú que eres el buen pastor y cuidas de tu rebaño te ruego que desciendas y concedas tu protección y amparo a este ser querido que tanto padece esta enfermedad que está padeciendo esta enfermedad apelo a tu infinito amor a tu bondad y clemencia y solicito la gracia de la salud para este enfermo para esta persona aquí decimos el nombre del pariente del familiar que está hospitalizado que está internado o que está en casa tú que dijiste yo soy la resurrección y la vida que recibiendo y llevando en ti mismo nuestras enfermedades curabas las dolencias y males de cuantos se te acercaban a ti acudo lleno de esperanza y lleno de seguridad para implorar de tu sagrado y divino corazón señor jesús compasivo que el ciego de jericó que sentado junto al camino te decía en alta voz jesús hijo de david ten piedad de mí le respondiste recupera tu vista y tu fe te ha salvado y al momento pudo ver te pido con toda mi fe señor devuelve la salud a este enfermo a este paciente a esta persona aquí nombramos la persona el paciente decimos el nombre omnipotente y sempio eterno dios todopoderoso eterna salud de los que creen escúchanos en bien de tus siervos enfermos por quienes imploramos el auxilio de tu misericordia a fin de que recobrada la salud te den en tu misericordia infinita ferviente acción de gracias por cristo nuestro señor así sea así sea así sea a continuación vamos a hacer la oración de nuestro querido hermano el siervo de dios doctor josé recorri hernández le ofrecemos el vaso con agua en este momento en esta hora de la madrugada vamos a hacer esta reflexión esta oración con todo nuestro corazón con toda nuestra fe a nuestro querido doctor josé recorri hernández a los médicos espirituales especialmente a nuestro glorioso arcángel san rafael al santísimo señor de los milagros a dios nuestro padre celestial de la gloria y al espíritu santo que nos den su bondad su amor su misericordia de poder asistirnos de poder cubrirnos en este momento en esta dolencia de esta enfermedad de este ser querido te lo pedimos señor mío y dios mío oración nuestro querido médico doctor josé recorri hernández para que nos escuche médico de dios doctor josé recorri hernández en este momento en esta hora y en este lugar con el permiso de dios padre todopoderoso la buena voluntad de los santos espíritus terrenales y celestiales llamamos e invocamos un potentísimo espíritu de alta luz de nuestro querido médico de dios el siervo de dios doctor josé recorri hernández que dios nuestro padre celestial y ha dado el poder de curar enfermos en este mundo dale señor la gracia de poder curarnos de poder sanarnos de asistirnos como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo si es por tu mayor gloria te lo pedimos señor mío y dios mío tú que sabiamente lo puedes tú que lo curas tú que todo lo sanas tú que todo lo puedes en nombre de tu hijo nuestro señor jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo la salud perfecta de dios se manifiesta plenamente en mí con todo su esplendor especialmente en mi zona afectada que es tan saludable como cuando yo tenía 15 años de edad que esa es la voluntad de dios que esa es la voluntad mía que esa es la voluntad que es lo que quiero que me cure y que me sane por dentro y por fuera así sea así sea se ofrecen los tres padres nuestros gloriados estrellos de saldo maría a dios nuestro padre celestial de la gloria en tu infinito poder bondad de amor y misericordia un saludo muy especial para el doctor carlos para el doctor luis carlos para la doctora erica para la doctora rocío para la doctora Sandra para Claudia en España para Viviana en Italia para Esther en Alemania para Belén en México para Saúl para Marina hermano Wilson para hermano Jairo para hermana Londra para cada una de las personas que nos gusten en este momento que están viendo este video a través de este canal YouTube en cualquier parte en cualquier lugar en cualquier lugar en Dios nuestro padre celestial de la gloria en su infinito poder también para la hermana para la hermana para la hermana Blanca para la hermana Blanca para la hermana Blanca para la hermana Blanca para la hermana Jeanette para el doctor Luis Carlos para la doctora Erika para la doctora Rocío para la doctora Sandra para todos y cada uno de los que están viendo este video que nos siguen a través de este canal YouTube en su infinito poder bondad de amor y misericordia para usted que está en cama tendido de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, desesperación, angustia, te lo pedimos Señor mío y Dios mío. Los interesados que les compartan esta oración, esta oración de curar todas las enfermedades, cualquier enfermedad, esta oración que hemos hecho al principio, me pueden escribir a mi WhatsApp al 320-409-8675. Suscríbete a mi canal Mauricio Naturista y manito arriba y siempre, siempre de la mano de Dios. Un feliz día para todos en cualquier sitio, en cualquier lugar donde usted se encuentre, así sea, así sea.